Vamos a dar inicio entonces con nuestra clase. El día de hoy es de la literatura hispanoamericana. Ok. Necesito, por favor, chicos, que a la brevedad copiemos estas seis. Preguntas o seis frases o seis líneas que ustedes necesitan completar con la información que tenemos en las páginas que yo le envié. En el caso de Natalie sabemos de que no tiene estas páginas, no hay ningún problema. Ya usted el día que me envíe la actividad que asigno hoy, usted me las adjunta en una fotografía para que yo se las pueda calificar. Van a mencionar los tres conflictos armados en el siglo XX. Por cuestiones de tiempo, se lo voy a asignar a Diana. Diana me va a hacer el favor de buscar esas tres preguntas y esas tres, perdón, esos tres conflictos. Y si puede tenerlos para antes de terminar la reunión el día de hoy. Súper. Si no, pues no hay ningún problema. Eso es para la brevedad del tiempo que tenemos en Zoom. Pero todos tienen que tener las siete preguntas con sus siete respuestas, o sea, las respuestas completas, ¿de acuerdo? Pero para compartir hoy, por tiempo, ¿verdad? Michael se va a encargar de la número dos, problemas que enfrentaron las poblaciones de Hispanoamérica. Alejandro se va a encargar del tema central en la novela regionalista y dos autores. En la número cuatro será Alejandra con tema central de la novela indigenista y dos autores. En la número cinco va a ser Gabriel con la novela existencialista y el autor que se menciona en ese párrafo. Eso está en las páginas. No hay problema para que me digan que no lo van a encontrar. Es cuestión de que lo lean, ¿verdad? Número seis lo va a ser, por favor, Marjorie. Tema central de la nueva forma de narrar a la que llamaron Real Maravilloso y el autor principal de esta nueva narrativa. Y la número siete la va a ser Ángel con el autor del Realismo Mágico y sus obras más reconocidas. Esa sí es indiscutible que me va a decir el que no porque es guatemalteco. Y es, yo creo que le voy a dar el tip, es premio Nobel de literatura. Entonces ya más o menos sabe de quién estamos hablando. Entonces, por favor, a los que yo mencioné al final de la reunión, si logran tener la respuesta, pues mejor, ¿verdad? Ahora si no, pues no hay ningún problema. Vamos con las siete respuestas todos el día de la entrega de la actividad que voy a asignar. Les doy un minutito para que copien, por favor, así rapidito, rapidito, rapidito. Y si no logro mandar la presentación en este momento, se la envío a Michael y que él me haga el favor y a Alejandra para que ellos envíen la presentación por cuestiones de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos, a los que mencioné? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, eso es lo que le quería preguntar. Dígame, Angelito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? ¿Los temas que nos acaba de asignar cada uno? A cada uno, si en lo que yo estoy explicando, en lo que estoy pasando en la presentación, ustedes pueden ver las páginas que yo les asigné con Michael, las primeras dos. Usted busca el párrafo en donde hablamos del realismo mágico, ¿sí? ¿Y quién es el autor que trabajó con esa línea literaria? Y usted me da la respuesta, ¿sí? Ahora sí, Ángel. O sea que tenemos que leer el párrafo del tema y luego exponer la respuesta. Ajá, la respuesta, exacto. Usted lo busca y me dice quién es. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien ahí? ¿No hay dudas? Sí, mis gracias. Bueno, Ángel. Gabriel, Marjorie, no hay ninguna duda. Ok. Ya puedo, vamos a pasar a la primera presentación. ¿O todavía están copiando a los que les mencioné? Todavía estoy copiando a mí. Vale. Solo copian, ahorita la que les interesa es la que yo les asigné, por cuestiones de tiempo. Porque posteriormente ustedes ya lo pueden completar, ¿verdad? Para que se tomen su tiempo. Bueno, pasamos a la presentación, chicos. Quinto diseño gráfico, literatura hispanoamericana del año 1900 a 1960. ¿Por qué es hispanoamericana este tipo de literatura? Porque vamos a ver algunos escritores de habla hispana, tanto de Norteamérica, Sudamérica, principalmente Centroamérica, ¿verdad? Y parte del Caribe. Sobre todo la publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta el día de hoy, ¿verdad? Que son datos que han marcado historia y han dejado un legado. Necesito que escuchemos o veamos, mejor dicho, este video y luego ya continuamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos se preguntarán, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, chicos. Nosotros los guatemaltecos, indistintamente a las generaciones, ustedes van a escuchar siempre que van a haber personas, tanto de la generación mía como de la anterior, que puedan mencionar la Guatemala del ayer. Y eso forma parte de nuestra historia. Y de eso nuestros escritores han dejado historia a través de sus libros, ¿verdad? Está plasmada en letras y que sus futuras generaciones los van a poder ver y en video ahora, ¿verdad? Que tenemos la magia del internet para poder conocer cómo se fue marcando la historia en nuestro país y en América Latina, ¿verdad? En el contexto histórico del año 1900 a 1960, los pensamientos eran profundamente políticos, con relevancia en el modernismo y en diferentes formas de expresión. Tenemos la narrativa hispanoamérica del siglo XX, ¿verdad? Que se marca con Miguel Ángel Asturias, con Luis Cardoza y Aragón también, que han formado parte de la historia de Guatemala y que nos han marcado, ¿verdad? A nivel internacional y que ha sido de riqueza, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de las mismas. Hay cuatro momentos importantes de los cuales no debemos de pasar desapercibidos porque formaron parte de la historia y de ahí surgieron los grandes escritores. Las guerras de independencia, ¿verdad? El poderse separar de México, por ejemplo. Entonces, ese proceso se plasmó en letras, ¿verdad? Entonces, ahí tienen una sugerencia que es la historia de Guatemala, cómo se fueron dando esos cambios. Las guerras civiles, el conflicto armado que hubo durante casi un poquito más de 30 años, ¿verdad? Pero se marcan 30 años entre guerrilla y ejército y cómo las poblaciones del área rural fueron las más afectadas. También tenemos libros que hablan de ello y el surgimiento del orden liberal, como los cambios y el apogeo en las sociedades, ¿verdad? Entonces, eso forma parte de nuestra literatura hispanoamericana. Nos vamos a enfocar un poquito aquí en Guatemala, porque obviamente es nuestra cultura y es lo que nosotros debemos de conocer primero, antes que conocer a escritores extranjeros, conocer un poquito de nuestra riqueza, puesto que es cultura general y que cuando nos hacen preguntas a veces nos quedamos así como que, ¡guau! Y eso sucedió acá, y sí, pero lo que nos hace falta es leer un poquito más y preocuparnos un poquito más por identificarnos como guatemaltecos. Un evento histórico que marcó mucho nuestra literatura fue la revolución del 20 de octubre, el año 1944, cuando en ese entonces estaba de presidente Jorge Ubico y después de estar 14 años en el poder, pues como siempre hay grupos que ya no están de acuerdo en la forma de gobierno y empezaron a crear diferentes manifestaciones y en ellas se da esta revolución para quitarlo del poder, ¿verdad? Entonces eran formas de expresión que hoy en día, pues hace unos años se dio igual cuando se pidió la renuncia de un presidente, ¿verdad? Entonces se ha mantenido ese evento siempre y cuando se respeten los derechos tanto civiles como individuales en cada persona, ¿verdad? La vida y la muerte es un libro que se sugiere para conocer un poquito de esta historia. Tenemos también otro contexto histórico, tenemos la inauguración del Canal de Panamá en el año de 1914, ¿verdad? Fue un acceso importante en 1931 a 1934 cuando Jorge Ubico inicia su dictadura en Guatemala, ¿verdad? Tenemos el libro ahí de este gran presidente. Su contexto histórico en el año de 1935 a 1940 entre Uruguay y Bolivia, ¿verdad? Que también tuvieron sus conflictos territoriales, también forma parte de la literatura hispanoamericana. Tenemos sugerencia de la historia escondida del Uruguay con sus mitos, verdades y dudas en cuanto a nuestra historia. Tenemos en 1956 a 1960 los cambios que se dieron en la estructura oral de la literatura, ¿verdad? Como por ejemplo, de la cultura de Chile a la guatemalteca. Entonces, ¿cómo se pueden comparar esas dos situaciones, tanto de conflicto interno como de riqueza literaria? En lo político y en lo socioeconómico, también es parte importante en cuanto a la literatura hispanoamericana con grandes escritores como José Miguel Oviedo, Leslie Betel, que también integraron toda esa riqueza socioeconómica y política en diferentes textos literarios. La originalidad se iba dando con el proceso de los caudismos, la mezcla de las razas, cambios o influencias de los paisajes, las dictaduras, ¿verdad?, que se fueron dando en diferentes gobiernos, en diferentes lugares de Hispanoamérica y eso generó literatura hispanoamericana a nivel europeo. Imagínense la comparación con grandes escritores de esa entonces literatura. Tenemos lo que es la narrativa. Es otro elemento importante que no debemos de obviar, que era enfocada al acceso a la educación y cómo el trabajo venía a ayudar en cuanto a las poblaciones. Pero recuérdense también que muchas poblaciones se enfrentaron con muchos problemas de fuentes de trabajo, problemas en lo económico, situaciones de pobreza. Entonces, todo ese descontento en una comunidad va a generar una revolución. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, a Isabel Allende, que es una escritora chilena, largo pétalo de mar, y los días de abril de Manuel González. En la narrativa, ya vinieronos un poquito acá, tenemos el realismo mágico, ¿verdad? Con nuestra, ahí sí que indiscutible o indiscutible escritor que fue Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Que sus obras más importantes, el señor presidente, hombres de maíz y leyendas de Guatemala. Él se enfoca mucho en lo mágico que tenían las culturas, ¿verdad? Entonces, él extrae todo eso y lo vuelve literatura. Entonces, eso le permite a él ganar un premio Nobel, ¿verdad? Imagínense un gran reconocimiento a nivel mundial y que él, me imagino que en el momento que él escribió sus obras, no iba con ese fin, pero siempre se debe de reconocer la buena labor de las personas que han aportado tanto a la literatura dentro de Guatemala como fuera de ella, y no es por demás mencionarlo a él, ¿verdad? Tenemos otro tipo de narrativa que es el realismo fantástico que veía a los mundos extraordinarios como elementos fantásticos. Entre ellos tenemos a nuestro escritor Jorge Luis Borges, uno de los representantes por excelencia de esta narrativa y sus obras, El Hacedor, Evaristo Carriejo, El Martín Fierro, libro de sueños, entre muchos que él escribió, ¿verdad? Y que, al igual que Miguel Ángel Asturias, ellos vinieron y extraen elementos bien esenciales del contexto en donde ellos estaban en ese momento y lo presentan para que las personas se fueran llenando de ese tipo de narración. Ahora vamos a ver el siguiente top de los teatros de América Latina. Necesito que le presten mucha atención porque les voy a hacer luego de este video una pequeña actividad. ¡Gracias! 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 segundos. Muy bien, tiempo. A ver, Alejandra, teatro que ocupa el puesto número ocho, usted qué escribe o qué menciona usted en su respuesta. No, porque yo no quiero comer espagueti. No, porque yo no quiero atención. Bien, pues, atención es que no no se ve nada muy bien, no se ve en mi internet el que está pidiendo. Ok, Michael. Diana, teatro que ocupa el puesto número ocho en el video, ¿sí puso atención? Si no estoy mal, fue el de Guatemala, ¿verdad? Muy bien, Teatro Nacional de Guatemala. Ok, por favor, chicos, tomando anotación. Gracias, Diana. Marjorie, el Teatro Municipal está en Río de Janeiro. ¿A qué país pertenece Río de Janeiro? ¿No lo vio? No lo vio. Pero Río de Janeiro sí sabemos a qué país pertenece. A Brasil. Muy bien, Brasil. Gracias. Países que en el video van a estar representados por dos teatros cada uno. ¿Alguien que haya encontrado la respuesta que me la pudiera dar? Por favor, alguien que la tenga. Son dos países. Se me escaparon mis alumnos. Seguramente no están en clase. Ok. La respuesta... Brasil y México. Gracias, Diana. Gran Teatro pertenece al país de... La Habana, Cuba. Y, a ver, ¿quién puede responder la última? El teatro que ocupa el puesto número uno es... Palacio de Bellas Artes. Palacio de Bellas Artes, México. Muy bien, muy reconocido por muchas actividades que se han hecho allá. Gracias. ¿Por qué el teatro? Porque es parte de la literatura. Pasamos de lo narrativo a lo dramático. Tenemos nuestros representantes que en Guatemala está Manuel Galich, ¿verdad? Estuvo Manuel Galich con la Universidad Popular, que es el lugar en donde hemos ido a observar diferentes obras. Y el Gran Teatro Nacional, Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Muy bien, chicos. Su actividad. Con las tres páginas que yo le mandé el día de ayer a Michael, ustedes las van a leer, por favor, y van a elaborar una línea de tiempo con los escritores que se mencionan en esas tres páginas. Están de Hispanoamérica y de Centroamérica. Hacen su línea de tiempo. Si logran encontrar imágenes, las colocan. Si no, con que coloquen el nombre del escritor, el año que está ahí mencionado de su trabajo literario y la obra que se le reconoce como la más importante. Muchas gracias por la atención que me prestaron a la clase de hoy. Hacemos un minuto nada más. Les voy a tomar su foto de constancia de asistencia a mi clase. Así que, por favor, si no han activado cámara, la activan ahorita, por favor. Así bien hermosos como son ustedes. Todos son lindos. ¿Verdad? Para la foto. Entonces, quedamos chicos. Si se apuntaron en la asistencia, me he de imaginar, ¿verdad? Que se apuntaron. Y si no, pues entonces, ahí tomo yo la asistencia. Quedamos entonces. Las preguntas de la comprensión lectora, las del video de los teatros y la línea de tiempo. Por favor, Michael, usted me va a apoyar en ver que sus compañeros se recuerdan de la actividad para el día viernes. No que usted les esté recordando todos los días, pero sí. Por favor, no olviden el envío de tareas de los que no han enviado tareas, por favor. Gracias por estar presentes en su clase de literatura. Yo creo que en esta semana también los veo en Historia del Arte para asignarles su actividad. Espero verlos muy pronto y que Dios me los siga bendiciendo, ¿verdad? Entonces, es un gusto el haber trabajado con ustedes, que el Señor me los siga cuidando. Y los veo en una próxima clase. Bendiciones. Bye.